Hola amigos, bienvenidos a una emocionante meditación y el título para hoy es Los Reyes del Juego y el versículo de memoria lo encontramos en Isaías 11.8 y dice así, el niño podrá jugar en el hoyo de la cobra, podrá meter la mano en el nido de la víbora. ¿Qué tipo de juegos te gustan? Algunos niños prefieren jugar al aire libre, en el parque corriendo, saltando y trepándose a los árboles. A otros niños les gusta realizar juegos de mesa, como rompecabezas o concursos de cartas bíblicas. Jugar se refiere a cualquier actividad que hacemos para divertirnos y desarrollar nuestras capacidades. El juego nos permite aprender y ser felices mientras compartimos con los demás. Existen varios animales a los que les gusta jugar, pero los lorosquías son los más juguetones, por eso les llaman Los Reyes del Juego. Para jugar utilizan diferentes objetos, ya sea el cartón, la madera, plástico o papel. A los que les gusta estar con sus amigos y cuando quieren jugar con otro pájaro, lo invitan al juego inclinando la cabeza y se acercan caminando de lado a lado con las patas estiradas. Les gusta invitar a otros niños a jugar contigo. El juego es mucho más divertido cuando lo hacemos con nuestros amigos. A veces hay niños que no tienen juguetes y no tienen amigos. ¿Qué podrías hacer tú para ayudarles? Junto con tus padres podrías organizar una tarde de juegos e invitar a sus niños. Dios es feliz cuando te ve jugar, por eso en el cielo también podrás hacerlo y la Biblia dice que podrás jugar con muchos animales. ¡Qué divertido! Así que acompáñame en esta oración. Querido Dios, ayúdame a tener siempre presente a los demás cuando quieren ir a jugar.